Y esta mano a mano para Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez le deja la regala para animar el gol del Mundo al Club Barcelona Lo que hace Busquets es una maravilla y luego lo demás es historia, como el 20-9 Talento individual que puede aparecer, ha aparecido sobre todo en Busquets, lo hace bien Suárez Y esta también en el pase Y esta en base, pero yo creo que el que marca... Ahí va con la pelota Luis Suárez, se va a presentar el mano a mano Luis Suárez, gol Deja el partido casi casi resuelto Le va con demasiada facilidad, el pase es bueno, la finalización también, pero del todo bien defendido no está Busquets como puede, Boatén dentro del área, Viga, gol Sobre todo en ese se limita, Vigas, como tú bien dijera, saca desde atrás Y luego continuaba con la jugada Atención que se despierta el Barcelona, Kota Rankity buscando el centro, Luis Suárez No llega Suárez y Neymar, gol Porque es una zona muy comprometida Lo afirmó bien Rakitic Es una zona muy comprometida El remate de Neymar, pero yo creo que ahí no hay Y todo eso empieza con Rakitic 20 minutos para el final, cuidado ¡Gol, gol, 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 gol de Rara Brasil partido para mandar la Liga hasta la jornada!